muy buenos a todos locos de nada creo que sí que estamos grabando sí correcto vamos con el juicio ay dios mío esto sí me va a poner más complicado por el hecho de que ay dios mío qué difícil va ser esto de los juicios y más con escorts además este es más complicado que los demás claro vamos a hacer una voz más cercana se abre la sesión en el juicio vaya fe la acusación está lista su señoría la defensa está lista su señoría más escorts debo mostrarme firme en todo momento os enamorará o se lanzará por mí pero fénix hombre pero qué piensas que están bueno a lo mejor tú más que porque recuerda fénix que estás aquí por él esto es un poco spoilers pero bueno señor esward realice su alegato inicial y gracias su señoría la acusada vaya fe estaba en el lugar del crimen la acusación puede probar que ya cometió el crimen y tenemos una testigo derecho la acusación no tiene motivo para dudar de los hechos de este caso su señoría ya veo gracias señor esward comencemos qué tal si empezamos se manda nuestro primer testigo su señoría la acusación ya ha manifestado el inspector gomso encargado del caso si digo gomso es porque está acostumbrado no voy a llamarle gomso porque teóricamente creo que es gomso encargado del caso le he llamado toda mi vida gomso se queda con gomso y si no le llamo inspector gomso y ya está jajaja puede el testigo decirle su nombre y su profesión al jurado señor me llamo dico gomso soy inspector de homicidios de la comisaría señor no sé cómo hacer la voz de inspector gomso y escríbanos los detalles del crimen sí señor permítame que use este plano para explicarme el cuerpo se encontró junto a esta ventana como decidimos nosotros y es la causa de la muerte heborragia tras un golpe violento señor el alma del crimen fue una estatua de el pensador hallada junto al cuerpo era lo suficientemente pesada como para resultar mortal incluso en manos de una joven el tribunal acepta es la estatua como prueba la sigue llamando estatua le han añadido el acto de juicio vale ahora inspector sí señor usted se arrestó inmediatamente a mayifei que se encontraba en la escena del crimen ¿por qué lo hizo? tenía pruebas irrefutables de su culpabilidad inspector gomso hablanos de esas pruebas irrefutables tras recibir la llamada me dirigí al lugar del crimen allí había dos personas la acusada mayifei y el abogado Fanny Sprite arresté inmediatamente a mayifei ¿por qué? ¿por qué no el testigo? nos lo había descrito el testigo vio mayifei en el momento del crimen en el momento dice bien señor Wright puede comenzar el interrogatorio lo bueno sus señorías que estuve allí en ese día del crimen para que sea minutos de esfuerzo ¿y qué le pregunto? no veo ni una sola contradicción en ese testimonio es una muy buena pregunta a ver ¿qué puedo preguntarle? eeeeh sas hey maya acaba de lanzarme algo ¿qué es eso? cuando mi hermana no encontraba contradicciones en un testimonio atosigaba el testigo con preguntas lo más minuciosas posibles el testigo siempre terminaba por equivocarse y decir algo incoherente es un truco que funciona vale jejeje parece que vaya conocida bien los trucos estos hermanos pues sí porque si no ay tengo unas ganas de estornudar horribles vale probemos o sea tenemos que a lo mejor eh presionar ¿algún problema? no esto perdón de hecho es el viejo ¿algún problema? en absoluto eso sería voy a empezar mi interrogatorio si si es estornudo claro que voy a estornudar creo es horrible ¿estás? ¿como? ademas de este video no 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 ya está esto es lo dado es horrible A ver, ya empezamos con el que alguien me escribe por Discord Hola, Whatsapp Coño, que sea que tengo Whatsapp He entendido Voy a postar Venga, vamos a seguir Eso Vale A ver, en cual de ellas te iría a presionar Porque no sé si Recuerdo Que si presionabas en todas Te lo daba como mal o algo así A lo mejor Vale A ver, no sé, voy a preguntar aquí No sé ¿Quién dice que le llamo? No se haga el sueco, amigo Usted lo sabe Era un cliente del hotel Gatewater Que está enfrente Del lugar del crimen Bueno No he intentado No sé de qué servirá Bien Proseca, por favor Vale No sé, mira Voy a presionar en absolutamente todo Y ya averiguaré un poco Allí había dos personas ¿Qué? Especial ¿Cuánto tiempo pasó Entre que recibió la llamada Y llegó al lugar del crimen? Mmm Yo diría que unos tres minutos Qué rapidez Nuestro nuevo elema Es respuesta rápida Por eso llegué antes que el asesino se fuese Efectivamente Efectivamente Díganos Son bastante inconfundibles Bueno Razón no le falta Ella es inconfundible Tengo que escoger mis argumentos de techo con más cuidado Reste inmediatamente a Maya Faye ¿Por qué? ¿Qué motivos tenía? ¿Por qué? ¿Por qué una tensión nos lo había descrito? Un momento Un momento Sí Si he entendido bien Dijo que tenía pruebas irrefutables de su culpabilidad ¿No? Eh ¿Dije eso? ¿Yo? Sí que lo dijo Es cierto Esas son sus palabras ¿Qué había en la denuncia de esta excéntrica mujer de rosa tan irrefutable? ¿Qué? Ella no es excéntrica Bueno Eh Algo Sí Aunque Sí Rosa es su color Es suficiente Inspector Cousa Su única prueba firme se basa en la eclosión de esta mujer Inspector Mmm Bueno Está claro que Atacar Tanta sus frutas Eh Sí Lo siento Su señoría Mi testimonio ha sido un tanto Desordenado Hay algo que debería haber declarado en primer lugar Bien espectador Escuchamos Ah Pues va Bien Ok Vamos a probar sus frutales Es que están hablando de mi familia Digo No No Es que mi padre había ido a un sitio y hay niebla literalmente por todos los lados Aquí en el valle de Metrek Entonces claro Yo voy a decir que tenga cuidado Ya está Eh Tanto 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 La sospechosa Yo mismo examiné la escena de crimen Y encontré un papel junto al cadáver de la víctima En él La palabra maya estaba escrita con sangre Hemos comprobado que era la sangre de la víctima También se encontró sangre en un dedo del cadáver Antes de morir Escribí un nombre de esos asesinos Oh no ¿Qué es esto? ¿Qué pasará? ¿Será en tío? No, le parece una prueba irrefutable Ok Antes de comenzar con el... No sé de dónde se... Es la voz del juez Antes de comenzar con el... Pero, Antonio, le haré una última pregunta Dígame ¿Por qué no procede a este detalle crucial la primera vez? Eh... Eh... Lo siento No sé cómo se me pudo olvidar su señoría Aunque va a suceder Gracias a comiense en su interrogatorio A ver Pruebas irrefutables Las detení a los sospechosos Ya mismo se ven en la escena de crimen Y encontré un papel junto al cadáver de la víctima Ah, no sé, a lo mejor podemos... No sé En el estado escrita la palabra maya Eh... Antes de morir... No sé, a lo mejor presiona aquí Inspector Gumsho ¿Es muy habitual que la víctima esquiva el nombre de esos asesinos? ¿No? Claro, hay mil novelas y películas en las que... Eh... Esto no es una película Bueno... Es un videojuego Uff... Hablemos de la realidad Si no le importa Eh... No, loco, como estos casos rares, no ¿No le parece un poco raro que la víctima escriba un nombre? ¿Y en concreto el de su hermana? Pues sí, de la razón, amigo. Protesto. La opinión del testigo es irrelevante. Los hechos son claros, la víctima escribió el nombre de la acusada. Quería decirnos el nombre de su asesino. ¡Orden! 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 Esto no va bien. Sí, exacto. Ustedes lo han dicho. Antes de morir escribió el nombre de su asesino. ¿A lo mejor esto? ¿Dónde está? Inspector Gunso. Hay un detalle que necesito que... Sí, lo he acertado. No me jodas. Dice que la víctima, Mia Faye, escribió esa nota. Para acusar a la acusada Maya Faye. ¿Eso es lo que intenta decirnos? ¿Qué? ¿Ese es otro de sus trucos, abogado? ¡Claro que fue ella! ¿Quién sino? Es justo al revés, Inspector Gunso. Al revés. La víctima es la única persona que no pudo escribir esa nota. Este informe de su departamento de inspector, muerte súbita causada por un objeto contundente. Ella murió en el acto. Pero... Nada de perros, Inspector. ¡A orden! ¡A orden! ¡A orden! ¡A la defensa! Tiene razón. Hay que morir en el acto. No tiene tiempo para escribir una nota. Señor... Perdón, pero ¿cuándo obtuvo ese informe de la autopsia? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo obtuve? Creo que el día después del asesinato. ¿Dónde quiero llegar? Ese informe de autopsia está anticuado, su señoría. ¿Qué? Ayer se realizó una segunda autopsia, yo mismo la solicité. Sí, realización de autopsias, básicamente. Muerte casi inmediata causada por un golpe con un objeto contundente. Es posible que la víctima siguiera con vida varios minutos tras la agresión. Recibe este informe por la mañana. ¡Es imposible! Señoría, como se ve, la víctima dispuso unos minutos para escribir la nota. Eso es todo. ¡Ya veo! ¡Maldito de su fuerza! Sabía que iba a sacarse una seramanca. Actualización de la autopsia. Y bien, señor Wright, parece sorprendido. Y tanto. ¿Quiere añadir algo? A ver. No creo que el inspector mienta. Dudo que... O... La verdad es que no quiero añadir absolutamente nada. No puedo añadir en plan de... Yo que sé. No sé. No sé. Un... No creo que es semi-falso. Creo que pueda ayudar. El inspector miente... No creo que mienta a Esports. No sé. El inspector miente, mejor. Inspector Kumso. Usted ha mentido. ¿Cómo ha podido darme un informe falso? Eh... Yo... 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 Creía que... Inspector Kumso. Sí. Eh... Me ha decepcionado. ¿Cómo ha podido darle un informe equivocado? Eh... Yo... Lo siento, señor. He cometido un error, inspector. Esto no va a beneficiarle de cara a futuros ascensos. Eh... Que... Pero... Si yo... Entrego este informe al tribunal. Su señoría. De acuerdo. Este informe no acepta la prueba. Ay, Dios mío. Y bien, su señoría. Esta prueba deja entrever que la vicema estaba señalando a su asesina. Creo que es una conclusión lógica, sí. Nada más que decir. Pase que dice eso. Diablos, no. La acusación desearía llamar al siguiente testigo. Una pobre inocente que presenció el asesinato. Pobre. Inocente. Asesinato. Jajaja. Que el testigo Epremey suba al estrado. Tiene estado inocente. en más en más de adiós su nombre por favor el pepe a su servicio aquí ya orden ahora un testigo no puede provocar una reacción así que el testigo sostenga de ser pequeños sin propios sí señoría sí sí señoría esto tiene mala pinta yo sé que nada todo sobre esta la sala dónde estaba usted la tarde del 5 septiembre cuando sucedió el crimen a ver en mi hotel creo que llegué al hotel después de almorzar y su hotel estaba enfrente del bufet de corporación no es cierto exacto grandullón y jejeje puede ser eso que pudo ver aparte de sus tetas soy viejo cachado y estaba mirando por la ventana y de repente y como tocaban a una mujer de pelo largo y su progresora era esa chica tímida sentada en el sillón de los acusados la mujer se echó a un lado y salió yendo pero esa chica la alcanzó y la golpeó y entonces la mujer de pelo largo se desplomó se desplomó ya sabes eso es todo lo que vi todo tenito que yo que y bien su señoría es un testimonio bastante sólido no veo por qué seguir importunando a los testigos un momento su señoría si señor Bright y mi interrogatorio pensaba que el testimonio de los testigos era bastante firme no cree señor Bright usted será el sorprendente de mi fe y me equivoco supongo que conocerá bien sus técnicas su forma cobarde de encontrar contradicciones en testimonios perfectos como se atrae y bien señor Bright quiere interrogar al testigo claro que si si quieren comenzar el interrogatorio aunque sea que eso sea por fastidiar a Edwards tiene que tener algún punto de vista muy bien comience su interrogatorio a ver declaración de testigo en este caso bueno esto es lo vídeo era la noche de mañana y estaba mirando en la ventana y de repente es que me hace mucha gracia ti como te acaba de hablar un pobre perno largo y sorrisor era esa chica sentiéndose un momento un momento a ver no se Con esto yo creo que... ¿Por qué cree que era la acusada? Esa es una muy buena pregunta. Eh, bueno, eh... Tenía aspecto de la ración de las mujeres, nos fijamos en esas cosas. Mire, era ella, ¿vale? En la escena del crimen, solo había una persona que se ajustase a esa descripción. Es un testimonio muy serioso, señoría. A ver, eh... Cuestiono el testimonio, le doy la razón. Eh... Podría arriesgarme a decir... Señorita Mei, puede que estuviera fijándose en el espejo de sí misma. Vamos a, no sé, a arriesgarnos, venga, ¿por qué no? Un momento, si estoy poniendo suena... Me rías. ¿Qué? Señorita Mei, creo que usted es... Eh... ¿Miente? A lo mejor, más que no vio nada, no creo que no viera nada. Más bien, creo que miente. ¿Nos está contando lo de las, supongo? ¿O no? A lo mejor no nos está... ¿Nos está contando lo de las, realmente vio a la acusada? Señor, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, ¿de qué va esto? Quédeme lo explique, no entiendo nada. De acuerdo. Si usted realmente vio a mi cliente, Maya Faye, se habría fijado en su ropa mucho antes que en su físico. La gente no suele llevar ese tipo de ropa, salvo ella. No soy un experto en moda, pero su penado tampoco me parece muy habitual. Sin embargo, la testigo no ha mencionado ninguno de estos elementos. Está mintiendo, o está ocultando, mejor dicho, la verdad, lo cual es mentira, que acabo. Pero... Pero no sabemos si iba vestida así, la no se decreme. Yo se lo confirmo. Yo pude verla. Y Gusso también. ¿Qué tiene que decir a esto, señorita May? ¿Qué quiere que diga, abogado de pacotilla? Yo vi lo que vi. Y no quise detenerme en detalles y se me quedó desquerido. Señorita May, el tribunal le raga que no omita detalle alguno en su declaración. Lo siento, su señoría. Se lo buena, se lo prometo. Jiji. Ofrúzcalos de nuevo su testimonio, por favor. Diablos, casi la tenía. Uy, otro testimonio, madre mía. Declaración de testigo. Yo no vi todo, se lo aseguro. La vítima, la mujer escribió el primer ataque. Yo yo hacia la derecha. Y luego la chica, hippie, fue detrás de ahí. Y la golpeó con ese arma. Yo lo vi. Sí, ese, ese, un reloj con forma de estatua. El pezador, creo. Y bien, no les sorprende la precisión de mi testimonio. Jiji. Eh, sí, pero ojalá hubiese sido tan preciso antes. Que a veces el interrogatorio. La declaración de la testigo. Que ha evitado, se lo aseguro. A ver, no creo que aquí se... A ver, la vítima, la mujer escribió el primer ataque y huyó hacia la derecha. A ver, se la presiona un poco aquí. ¿Cuándo dice hacia la derecha, se refiere a su derecha? O... A ver, eh, ¿con qué malo cojo el cuchillo? Sí, a mi derecha, sí. Contento, señor Graet, prosiga, por favor. Y luego la chica hippie fue detrás de ella. A ver, va a presionar un poco aquí también. ¿Qué bien le viene acordarse ahora de las ropas hippies? Es lo que digo, es lo que ella llevaba. Y también llevaba un moño. Suspiro. Pero esto es right. ¿Qué ocurre de eso? La golpea con ese arma, ya lo vi. ¿De dónde salió el arma? Oye, Graet, creo que esa es de dónde salió, eh. ¿La cogió del escritorio? ¿Cómo se ve que es un reloj? Ese, ese reloj, conforme está todo el presionado, creo. P-p-pera, ¿cómo sabe que es un reloj? ¿La presiona aquí? ¿Mejor? ¿Un reloj? Ese se me ha cenado en otro testimonio. ¡Muy bien! ¡No me mire de esa forma, abogado! Creo que voy a conseguir algo. Ah, vale. Hmm. ¿Y si protesto con este, con el, la estatua del pensador? Tendría sentido, ¿sabes? Señorita Mei, lo que nos ha contado es muy revelador. ¿Reverador? Ah, eso le gustaría verás. Abogado en malo. Abogado en malo. Usted dijo que la estatua del pensador era un reloj, ¿correcto? Pero no hay forma de saber ese detalle sin revista. Ese, otra persona, en la misma situación que usted, también dijo que era un reloj. Y fue declarado culpable de asesinato. Correcto. Ese, otra persona, ¿por qué sabía que era un reloj? Eeeh. 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 La testigo presenció el crimen con sus propios ojos. Eso es lo único que importa. Eeeh. La defensa intenta complicar el caso con sus preguntas absurdas. Eeeh. 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 No toque al corador. ¡Eeeh! Pero las preguntas son mi única herramienta. Y he descubierto a varios asesinos gracias a este tipo de preguntas. Bueno, tan solo a uno, pero bueno. ¡No te estás mentira! ¡Puedes seguir con su interrogatorio! Por un pelo. Si me tengo aquí, todo está perdido. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué sucede? Sucede que quiero que me responda, porque sabía que era un reloj. Pues yo... Por... ¿El sonido? Sí, escuché como marcaba la hora. Así que estuvo en el buffet de Fe y Co. ¿Compañal? No, no he dicho eso. ¿Para qué vais allí? Lo escuché desde mi cuarto del hotel. Jiji. El buffet de Fe y compañía donde estuvo un lugar de crimen está muy cerca del hotel. Pudo haber oído el reloj perfectamente. ¿Qué bien, señoría? ¿Satisfecho? ¿Satisfecho? La verdad es que realmente no mucho. No, su señoría. No puedo rendirme ahora. No tiene sentido igualmente. No estoy porque... Porque, a ver... Ella no... No... Realmente... ¡Ah, claro! ¡Es verdad! ¡No pudo sonar! ¡Ese día! ¡Es verdad! ¡No pudo sonar! Su señoría, miembros del jurado, es imposible que el reloj del que hablemos sonase. Porque no tiene pilas, claro. Es lo que creo que dijo, ¿verdad? A ver, antes de comprobar, vamos a comprobarlo. Si, no, no tiene pilas, ¿no? O sea, en ese sentido, no, no, o sea, el mecanismo es de que, de que no tiene pilas. O sea, no sé quién me manda mi madre. O es que el siguiente está roto, o está vacío, ¿sabes? Aunque, bueno, eso de las pilas... Vale, entonces, es que está vacío. ¿Qué envía mi madre? Eh, flipoyizos. El reloj le falta el mecanismo. Pero, pero, ¿cómo es que usted...? Compruebelo usted mismo. Mmm... Oh. ¿Algo interesante, su señoría? La defensa tiene razón. Ahem. Al reloj le falta el mecanismo. Está totalmente vacío. Ahí está. Ahem. Señor Rod, ¿podría explicarnos qué significa esto, por favor? Usted lo ha visto. El reloj estaba vacío, no puede sonar. No pudo sonar. Por tanto, la testigo miente, básicamente. Miente como una bellaca. Bellaca. Señorita Mei. Bonito espectáculo el que nos ha brindado, señor Wright. Ella sabía que el reloj estaba vacío. Pero, ¿cómo? Pero se ha olvidado de un pequeño detalle. Está vacío. Es cierto. Y por tanto, no suena. Eso tengo que editarlo. Desde el pico treinta y pico por ahí. Treinta y algo. El minuto treinta y algo. Es que mi madre justamente... Pero, ¿cuándo se le quitó el mecanismo? ¿No podría haber sido después de que la testigo lo escuchase? Es cierto. Es una posibilidad. Pudo estarse después de que ella lo oyese. Y eso es lo justo de lo que pasó, su señoría. Y bien, señor Wright, ¿puede probar cuándo se sacó el mecanismo? Claro que sí. Jojojo. Claro que no. Sí puedo. ¿Qué? ¿No decía que en un juicio las pruebas lo son todo? Pues le he hecho caso. Y voy a enseñarles la prueba que tanto espera. La prueba que me muestra cuándo se extrajo el mecanismo es... Creo que es hora de sacar el teléfono móvil. Mira esto. Un teléfono móvil muy bonito. Jiji. Tiene un móvil de chica. Esperen, no es mi móvil. Escuchen. Es el móvil de la acusada y contiene una grabación. Una conversación que tuvo con la víctima el mismo día del crimen. Orden, orden en la sala. El móvil de la acusada. Nadie me había hablado de esto. Puede que se olvidase al Espetorgunso. El Espetorgunso tendrá que someterse a un examen muy pronto. Qué pena me da Espetorgunso. Escuchemos la conversación. Entonces, lo que quieres es que te guarde el pensador, ¿no? Sí. Puedes. Sí. Por cierto, el reloj no funciona. ¿No funciona? Pues vaya. No tuve que quitar el mecanismo. Lo siento. 5 de 79, 27. Ah, ya ha llegado mi padre. Tendré que guardar esto. Su señoría, quiero que esta grabación prueba que el mecanismo ya había sido destruido. La conversación tuvo lugar por la mañana, antes de que la atestizo llegase al hotel. Sí, también. ¿Podría explicarle esto al tribunal? ¿Cómo sabía usted que el alma era un reloj? Pues... Lo agrima, lógicamente. Yo conocía ese reloj. Lo vi en una tienda, no recuerdo cual. Voy a tantas. Jiji. No me acuerdo. ¿Quién? Así que el testigo ya había visto el reloj. Parece razonable. ¿Alguna ocasión de defensa, señor Grait? Bastantes. Lo hizo Grait y solo... Digo, lo hizo Larry y solo lo hizo dos. El testigo afirma que ya había visto el reloj. Pero eso se condice con una prueba y hemos estado en este tribunal. Hemos estado en este tribunal. Uff. Creo que... A lo mejor tenemos... No sé si... Tengo un hemos... Hemos estado en este tribunal. Hemos estado en este tribunal. Pero... A lo mejor... Eh... ¿Tenemos que enseñar esto? A lo mejor... O... Es básicamente a lo mejor con... Eh... Mmm... Yo creo que sí. Tendría sentido... Enseñar el... Distract, ¿no? O es el... O es que solo... O el pensador mismo. Que se pone creado por Larry Bats. Y solo creo dos. ¿No? Vale, sí. Esero nunca ha estado en ninguna tienda. ¿Qué? La fabricó un amigo mío. Solo existen dos en todo el mundo. Este y otro que está en manos de la policía. Imposible. Todo se vende a las tiendas. Sí, y también. ¿Por qué no intentas vendernos una excusa mejor? Mmm... O... No tienen ninguna inventa. No tiene ninguna inventa. No es verdad. No es verdad. Y... ¿Y qué? No es verdad. No es verdad. Que podemos traer. se tranquilece dígame señorista como sabía que alba era un reloj la defensa tiene algo que aportar al respecto vaya que si que lo tengo si su señoría deje que le explique toda la verdad señorita Bale usted sabía que el arma no era un reloj porque había oído hablar de ellos osea no lo tuvo en sus manos la testigo nunca tuvo un reloj en sus manos pero ya sabía que era un reloj ya lo sabía si su señoría tenía que saber el porqué es imposible mirarlo siempre he visto y puedo demostrarlo vaya que te rezaste vamos a probarlo demuestra que la testigo ya sabía que el arma del crimen era un reloj ahora si yo creo que tiene que ser por lógica si mire esto regresa si lo encontré en el cuarto de señorita señorita Bale tenía pinchado el teléfono de la víctima mía fey ¿no es cierto? protesto protesto su señoría es eso es irrelevante yo no diría tanto protesta rechazada tengo curiosidad por saber porqué tenía un sistema de escuchas telefónicas escándalo afirma que la testigo tenía pinchado el teléfono de la víctima lo afirmo de ser así que no lo es tendría que probar algo se menciona en algún momento de la grabación que el arma era un reloj ¿puedo probarlo? lo duro ¿ah sí? pues si puedo es muy simple ¿qué? ¿qué? aquí está la prueba la prueba de que la grabación se menciona el arma del reloj es ¿o no? el teléfono ¿no? tendría que ser el teléfono la prueba es el teléfono móvil presenta el teléfono móvil de la acusada ya habíamos visto escuchemos de nuevo la conversación entre la acusada y la víctima mia ¿qué de nuevo? hace mucho que no me llamas bueno es que quería que me guardes una cosa otra vez ¿y de qué te tratas esta vez? es un reloj tiene una forma de la estatua del pensador y además te dice ahora señora TV Primey usted es pinchado el teléfono para escuchar esto así es como supo que el pensador era un reloj me equivoco ya esto es absurdo su señoría su señoría mira el rostro de la testigo ¿no le parece que está muy inquieta? la defensa exige una respuesta responda responda la pregunta pero te gusta este teléfono siéntame traece ya tiene derecho a hablar así de mi maritaba desgusto se han confavorado mi conga ahora soy una mala de la película ¿no? no fundía una por fin me involucra la verdad deprimí y ahora este que te gracias eh el no se cual decir si lo hizo veraz jaja a que es aunque la veraz no tengo ni idea de qué decir yo creo que me siente lo hizo verás o porque porque o de por qué la escucha no porque pincho el teléfono eso es muy buena pregunta responde a la pregunta tengo que hacerlo y me muero y jueces por un asesinato no por escuchas relevantes necesariamente lo que es por quiere que diga si también tenía pensado el teléfono de la víctima yo no diría que eso sí relevante aunque este tribunal no aprueba el tono de defensa excepto que tiene razón como que el tono de defensa que tiene que ver el tono con con base grande la verdad y puede explicarse ante este tribunal para demostrar que no tiene nada que ver con el crimen aunque pincho su teléfono a ver cómo sale de ésta qué malo es usted señor abogado apuesta que está pensando a ver cómo sale de ésta que sí dios que no estáis es el primero y que piensa eso y pues sepa que ustedes pues sepa usted que sí puedo es mucho imposible si es posible y se lo voy a demostrar abogado se lo voy a demostrar la muerte tuvo la cara el novio de anoche no vaya justo en ese momento tenía ese guapo botones en mi habitación botones si me trajo un café y un café con hielo sabe como uno normal pero frío si no se bebe rápido y hielo se derrite y se convierte en un café frío normal un café con hielo que aquí me lo invento pregunte el botones y yo y por tanto la asesina no estaba en la escena de crimen cuando éste tuvo lugar ya no creo que sea la asesina pero sí que escucho la conversación y por algo entonces muy a mi pesar debo reconocer que el testigo pinchó el teléfono de la víctima pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el caso que nos ocupa su testimonio se mantiene ya vio a la acusada me refiere cometer el crimen no me voy a dejar que se vaya a ser más y si no consigo relacionar así también con el crimen todo está perdido tiene que añadir la defensa de la edad no tengo ni idea cómo relacionarlo piensa 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 a ver a ver de alguna forma tengo que relacionar a no sé si llamar al botones o sigo o seguir ciertamente intentando seguir con la señal también de una forma u otra no sé si dejarlo aquí y que vosotros me digáis nada es que chiqui con la señal también no tiene ningún sentido tendríamos que llamar a los botones su poco la defensa solicita que sobre el estrado el botón es el hotel aquí hay algo sospechoso y voy a llegar hasta el fondo de este asunto que te quedo bastante bajo me opongo que declarar el botones porque qué motivos tiene porque insisto en que la escucha telefónica no tiene relación con el crimen pero sólo tendría que demostrarlo yo no tú es worth eso es mi problema sin embargo primero es que este testigo declaré con una condición una condición y tras la comparecencia de los botones la cuarta señorita me sigue en pie usted tendrá que reconocer que ella no es la asesina y por lo tanto es inocente bueno a ver creo que sí si no es así que si no ofende porque lo hemos visto en el en el trailer así tendrá que aceptar que si te feis sea declara culpable esa es mi condición que más vale que me son saque algo con ese botones si no vaya será declara culpable al instante que hago que se vale no tengo nada que hacer excepto básicamente absolutamente todo de acuerdo acepto a su condición idiota ha caído en mi trampa espere bien el tribunal se va a declarar el botones del hotel creo que estamos listos para escuchar el testigo desde luego no cabe duda usted es un botones no se me acuerdo como dice la voz de recibí la situación mientras trabajaba responderé a sus preguntas con super gusto es un juego que te parece muy pesado así que si va a decir que puede comenzar su declaración pero deje en la bandeja de plaza señor vale yo soy botones jefe del hotel no soy buen en pie tras cuatro generaciones creo que recibí la llamada de nuestra cliente así también después de las ocho me pidió que le llevase un café helado a las nueve en punto y por supuesto lo recibió a la hora exacta yo mismo le lleve ese café yo veo la defensa puede comenzar con su territorio de acuerdo estoy listo ahora o nunca a ver eso es cierto ahora o nunca tengo que demostrar que así también está involucrada de alguna manera o más ya está perdida o sea totalmente tenemos que presionarle en algo o sea no tengo ni puta idea de en cual no tengo ni puta idea de en cual vale los botones a ver vamos a analizar cada una de las cosas y si le presionamos un poco aquí está seguro de que fue la señora también la que le llamó completamente completamente señor ¿y por qué está tan seguro? yo fui el que registró señor también cuando llegó probable que tiene su aspecto radiante también escuché su voz y luego les vi ¿y yo? lo que quiero decir es que la recuerdo muy bien lo que quiero decir es que la recuerdo muy bien y bien y bien me pidió que llevase un helado si un café helado bla 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 aquí a lo mejor tendríamos que presionar también venga no tengo nada que ver a las nueve en punto ¿verdad? si confirmé se da ya varias veces ella estaba viendo la tele y quería beber algo al finalizar el programa las nueve la hora del crimen por supuesto lo recibió a la hora exacta yo mismo le llevé ese café los botones no tienen por qué mentir pero tengo que encontrar algo útil en su testimonio me voy a presionar hasta que suelte algo aunque sea lavante jajaja ура vale mmm mal 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 y el siguiente yo mismo le llevé ese café no sé cuál de dos es importante la verdad a ver vamos a presionar también aquí en el que se y está seguro de que era la señorita mei veraz absolutamente señor si señor es uno de mis simpáticos manieris porque está tan seguro bueno cuando la llevé el café a su habitación ella me recibió con un tierno embracer eso es un abrazo en francés verdad no señor significa un beso pero no fue un beso francés me dio la mejilla y por qué hizo ella eso pude que se dejase llevar por mis encantos remercados señor fue un momento que nunca olvidaré señor que raro me suena todo esto la verdad sí que sí porque daría un beso de botones saco creo que se le convenía que el botones el corazón bien ese momento esto no va bien aquí no hay nada no hay nada eso eso es todo por fin lo entiende al parecer este hombre no tiene ningún motivo para mentir y ahora si me queda algo de decencia por fin este tedioso interrogatorio interrogatorio el testigo puede retirarse no puedo permitirlo o si? ehh pfff pfff pff 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 yo creo de que debemos protestar no? pff 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 espere un momento pff 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 La llegada realmente no creo que implique mucho, o si, el servicio de habitaciones, hacer las camas no creo, entonces el servicio de habitaciones, la llegada, no me acuerdo, no sé, la llegada, la reme de la llegada, la reme de la llegada al hotel de Asien también, muy bien señor, lo primero que pensé al verla es que es una mujer muy hermosa, bueno creo que esto sí se relevan, ella es mi tipo de mujer así que me decepcionó, la verdad, ya veo, perdona, pero por qué le, por qué le decepcionó, si, si, hemos pensado lo mismo que la idea y yo, me decepcionó no poderte explicar mis encantos ya que ella no venía sola, ¿qué ha dicho?, ¿qué ha dicho?, nada, haga el favor de contarnos toda la verdad, la señora también se registró en el hotel con otra persona, esto es protestable, ahora, protesta de negar, que ahorita Steven Goff responde a la pregunta, de acuerdo, ¿por qué no mencionó eso en su declaración?, pues verás, señor, no me lo preguntó, buen intento, tendría que haberlo contado sin que yo se lo preguntase, sí, es cierto es que el señor Goff me dijo que, que no, a veces el asesino me preguntaban directamente por ello, ser idiota, premio, el señor Goff me llegó acompañada de un hombre, vale, verás, eh, sí, señor, y cuando usted llevo, llevo el café a la habitación, no vio a ese hombre allí, eso es señor, hmm, su señoría, acabamos de descubrir que hay un nuevo implicado en el caso, a luz de estos nuevos elementos es posible juzgar a la acusada, no sé si señor Goff, quién es ese nuevo implicado, es sencillo, es, el acompañante, el señor también, claro, el hombre que llegó al hotel con la señoría también, su señoría, como ya ha demostrado, el señor también pinchó el teléfono de la víctima, aunque ella estuviese en el hotel en el momento del crimen, no sabemos si su compañía estaba en el hotel en ese momento, el botones no le vio en la habitación cuando llevó el café, muy bien pensado señor, pero es demasiado tarde, demasiado tarde, supongo que eso es lo que le gustaría señor Goff, puesto que fue usted el que ocultó el tribunal de la asistencia de ese hombre, hmm, novato presuntuoso, esas acusaciones son ridículas, ya es suficiente, el deberá aceptar los argumentos de defensa, espero que ambas partes sean más precisas a tratar este asunto, ¿me lo he explicado bien? Sí, señoría, el juicio de Maia Fe se suspende por hoy, se le van a dar sesión. Oh, ¿lo he podido hacer? Dios, qué bueno que sea a veces. Ay, Dios, ha sido difícil, y no he perdido ningún punto, eso es lo mejor de todo. Ay, Dios mío, ha sido muy duro. Señor Wright, ha estado increíble. Ay, sí. No sé cómo puede estar tan feliz después de que muriese su hermana, la verdad, yo estaría deprimido, llorando y estando así, ha muerto mi hermano. Eso es mi nuevo ídolo, tan solo he hecho mi trabajo. Y otro abogado también está muy bien. ¿Es worth? Bueno, sí. ¿Se fijó en su rostro? Esos ojos, esos ojos temblorosos, y demás que los ríos. Si usted lo dice. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Puedo volver a casa? La verdad es que no. De momento, no es posible. Vaya. Pero hemos avanzado mucho en el caso. Ah, sí. El amigo de la señorita May, ahí está la clave. Ya, entiendo. ¿Y qué pasa con la señorita May? La han detenido, sus encantos no van a servirles nada esta vez. Supongo que ahora está en el centro detención, me pasaré luego por allí. En fin, aunque da mucho de juicio por delante. Ya, eso está claro. Tengo que averiguar muchas más cosas sobre este hombre. Creo que fue el que... quizás. Hermanita. No se preocupe. Le prometo que quedaré con él antes de mañana. ¿Cuándo con usted? He pedido una copia de declaración de Paymey. Pensé que podría ayudarnos en la sesión de mañana, pero ahora ya no estoy tan seguro. Su testimonio es una sarta de mentiras. De hecho, tan solo una parte de declaración se conserva en el dosier. En fin, escribó un ataque y corrió hacia la derecha, pero la atraparon y golpearon. No sé si me va a servir mucho, la verdad, pero bueno. En fin, me voy a seguir con mis... pues... Kitas. Maya no se merece estar en el centro detención, hay que sacarla de ahí. Ay, Dios mío. En fin, esto tengo que quitarlo luego después, en fin. Para los procesos... los progresos que proceso. Sí, sí, por favor. Y creo que eso es todo por ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos, mis amores.